Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Liliana y esto es comida y bienestar. Iniciamos el nuevo año 2024 con una ponzi. Llegó una escatola de HelloFresh. Vamos a abrirla juntos. Están tres tipos de cenas increíbles, todos los ingredientes súper frescos, cenas que son recetas de típicas italianas o recetas del mundo, recetas para vegetarianos, para veganos. Uno puede escoger ahí de todo y el precio es increíble. Bueno, me llegó la caja que compré y la voy a abrir con ustedes para que miremos qué está dentro, cuáles son los ingredientes que se encuentran y en un próximo vídeo iniciaré a preparar las recetas que las voy a hacer en estos días de seguido porque son ingredientes frescos y tengo que preparar la receta lo más rápido posible antes de que no sean más frescos, obviamente. Bienvenidos a mi canal. Bueno, esto es la caja. Grandísima porque dentro están ingredientes para preparar tres cenas para dos personas. Entonces aquí está un montón de ingredientes frescos como verduras, puede estar carne o productos vegetales para preparar comidas para veganos o comidas del mundo. Bueno, ya les voy a mostrar qué fue lo que ordené, qué fue lo que compré de esta empresa. Aquí vamos a abrirlos juntos. Dentro está todo esto. Conectamos unos manuales que estén las servitas simples y deliciosas. Esto nos muestra lo que es la aplicación que instalé dentro del teléfono para poder comprar esto. Ingredientes frescos, L3. Estas son las recetas que compré. La piadina romagnola con salchicha y extraquino. El extraquino es un tipo de queso, la piadina es esta tortilla que es típica de la Emilia Romagna en Italia. Aquí tengo todos los ingredientes para preparar esta receta. Acá atrás explica cómo es toda la preparación. Segunda receta que tengo todos los ingredientes en esta caja es una lonza que sería un tipo de carne de cerdo con lonza a cuadritos, que sería bocconcini italiano, y pera alocencero, con el arroz y todo. Ahí está para preparar dos platos así. Y la tercera receta es esta cotoleta, que sería este pollo gratinado con timo y limones, que sería el timo es un tipo de aroma italiano. Miren qué delicia. Igualmente, atrás está toda la explicación de cómo preparar. Inicia lo bueno que son los ingredientes. Bueno, esto aquí. Están varios. Esto parece casi una almohada. Y aquí está con hielo sintético que mantiene fresca la carne, el pollo. Están todos estos paquetes. Me voy a retirar la caja y vamos a abrir un paquete a la vez. Voy a abrir este primer paquete, que está como en una especie de almohada. Un taquito sostenible, 96% de papel reciclado. Y dentro está un queso rallado, 40 gramos. Estos son los ingredientes frescos. Otro queso tipo crema, que es un queso extraquino, como tipo olla de queso italiano. Esta es la carne, los boconchinos de lonza de cerdo. Está bien frío. Porque dentro están estas bolsas de hielo sintético. Están varias de estas. Yo pienso que se podrían guardar en el congelador de la nevera y servir para otras ocasiones para congelar. Otras bolsas de hielo. Están varias. Esta es la carne salchicha, que servirá para la tortilla, la piadina romagnola. Bueno, de carne están 320 gramos. Otra carne, que siempre es una lonza, porque prácticamente esta es la cantidad para una persona. Están dos. Más hielo. Llevan tres bolsas de hielo. Otra carne, o sea, la cantidad de carne que está para la piadina, para las tortillas romagnolas italianas es muchísimo. Otros 300, prácticamente la porción para cada persona es de 320 gramos. Están cuatro salchichas grandísimas. Este es el pollo para la receta, donde estaba el pollo, que son 250 gramos de pollo fresco. Siempre está súper frío porque venía todo en el hielo. Más pollo. Son 250 gramos para porción de los dos platos de pollo. 250 y 250, en total 500 gramos de pollo. 640 gramos de salchicha. Y 500 gramos de carne de cerdo. Paquete número 2. carvedo. Para este es un par de сем mandor de caperinos. Absolutamente. Alfa Tapia, el pollo, la resfera que tiene el pollo. Infin mollets. Un limón fresco. Bastante grande. Tres salsas de mayonesa. Verdura fresca. esto es una verdura que se llama costes, esto es pan rallado crocante, escuchen el sonido, cenape que en español sería mostaza, papa y otra papa. Y con esto es todos los ingredientes que están dentro del paquete número 2, ingredientes frescos. Paquete número 3. Un tipo de ensalada. Calabacines frescos. Una pera. Una salsa. Semillas de sésamo. Cebollín. Otro calabacín. Un ajo. Suficiente para que tome más receta. El arroz. Este tipo de arroz se llama basmati, como es una tipología de arroz. Están aproximadamente a 150 gramos, que es la cantidad perfecta para dos porciones. Y esto creo que es censero. Paquete número 15, que sería el número 4. Dentro está un tipo de ensalada que se llama rúcula, que es delicioso, es un poquito picante, pero con las carnes increíbles. Y así que, ya está. Y ya está. Y ya está. Las tortillas para preparar. mercado porque yo sé que esta empresa no está en los países de Latinoamérica donde ven más este tipo de videos. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Y no olviden suscribirse al canal.